Llegamos, aquí es. Esta no es la dirección. ¿De qué se trata? ¿Dónde estamos? En Chelsea, en la calle Painter. ¿Por qué? Le gusta un poco la aventura, ¿no es cierto? Depende. En el 54 último piso, pregunta por Perry Lodum. ¡Hey! Boy, es muy curioso. Si se les da a las personas un indicio de que algo nos gusta, creen que uno lo quiere a la hora del desayuno, el almuerzo y la cena. Como Sir Winston, con sus cigarros especiales. ¡Mira! No, 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 no. ¿Qué quiere? Bueno, para empezar, quiere darme una explicación. Lárguese, váyase. Además, tome su escultura y llévesela. ¿Qué escultura? ¿Qué es esto? En caso que lo haya olvidado, lee atrás. Retrato de una rata. Del mentiroso e ingrato Simón Templar. Hoy presentamos, el escultor asesinado. Está bien, me rindo. ¿De qué se trata? ¡Fuera! Saldré en cuanto aclaremos algunas cosas. Ya están muy claras. Creí que era mi amigo. Ahora lo sé. ¿Qué cosa dice? Se fue usted con mi chica. La mejor modelo que he tenido. Debería matarlo. Pero ni siquiera nos conocemos. ¡Eso es mentira! ¿De acuerdo? ¿Dónde? Confía en usted. Por eso lo dejé aquí solo con ella en el departamento. Debo haber estado loco. Debo haber estado loco o aún lo está, amigo mío. ¡Vamos! Réame bien. Pero usted no es Simón Templar. No haga ruido y no se mueva. Ahora vuélvase. No haga ruido y no se mueva. Es suficiente. No olvides las huellas digitales. No haga ruido y no se mueva. No voy a tardar, bajaré en unos minutos. Bien. Vamos Templar, sé que está usted ahí. Vaya, qué agradable sorpresa. Lo mejor de Scotland Yard, Claude Justa Steele. ¿Dónde está Perlodo? Creo que se fue. ¿Cuándo? Hace un momento. ¿Por qué no lo vi? Es que bajó por la escalera de servicio. Teníamos sed y fue a comprar unas cervezas. Está mintiendo. Acepto que estoy mintiendo, pero si encuentro una lata de cerveza en el departamento, limpiaré todas las ventanas en el nuevo edificio de Scotland Yard. Ve, no hay una sola lata de cerveza. Me inclino a suponer que algo le pasó a Perry Dudón. ¿Por qué? Una llamada. ¿De quién? Anónima. Oh, vamos, Claude, es ingenuo. Un vecino de la casa contigo dijo que usted y Perry peleaban. Ah, sí, es que hubo una pelea en la televisión. Se podía escuchar a través de las paredes. Si no estuvieron peleando, ¿cómo explica todo este desorden? Ah, no soy psicólogo. Tal vez tenga algo que ver con que los artistas crean algo del caos. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Debe haber otra forma de buscar sus diversiones. Sepa que lo siento mucho, de veras. No sabía que... Quíteme sus manos de encima. Mis maciceras, disculpas. ¿Qué? ¿Qué me dijo? Ah, la excusa va a ser fascinante oírla. Soy oficial de la policía. Es suficiente, lárguese. Mire. Es muy guapo, adiós. De veras es oficial de la policía. Ve a sus pies. Es verdad. Bien, mi nombre es Casey Lane. Él es George. y voy a presentarles a Caspers. Como soy artista, son mis creaciones y mi dirección es... Ya sé la dirección. Diga, por casualidad he escuchado algo sospechoso en los últimos 20 minutos. Verá usted. Dos hombres irrumpieron en mi estudio. Me quitaron las ropas de la cama y me dieron a disculpas. Ah, joder, me quiero darme un minuto, señorita. No la molestaré más. Buenas noches. Bueno, ¿no van a levantar una infracción por esto? ¿Es sola libre? De veras. Creí que se había convertido esto en una calle pública. Buenas noches. Siga a templar. Se abandona la casa e informe de sus movimientos. Sí, señor. ¡Espere! Ligero, perfecto, balanceado, coordinado, igual que un gato. Un hombre de acción lo llamaría. ¿Le importaría desnudarse hasta la cintura? Luego, si no le importa, hay algo importante que debo hacer solo. ¿Arriba? Bueno, hágalo. Lo observaré. Me gusta observar a mis modelos por varias horas para buscar la pose adecuada para ellos. Sepa que no soy su modelo y estoy ocupado. Por favor, retírese. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Será sangre? Me temo que sí. Usted mató a una persona. No. No, no me lo diga. No quiero involucrarme. No ha matado a nadie, pero alguien lo hizo. A Perry. No. No, no voy a sentir lástima por él. Lo conocía muy poco, pero siento que voy a... Siente que... Que voy a desmayar. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No comprendo. ¿Jack está ahí? ¿Qué? ¿Qué? Si será preciso que logre un milagro en poco tiempo. ¿Quiere ayudarme? No, 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 no. Quiero involucrarme. ¿No quiere que modele para usted? No, los muchachos y yo vivimos nuestra propia vida. ¿Muchachos? Ah, ¿se refiere a los muñecos? Eh, Jack, soy Simón Templar. Quiero que me guardes algo. Una escultura. A nombre de Perry Lowdon. La dirección es calle 20, número 54. No, claro que no. Inmediatamente. Jack, por favor, no discutas. Esto es vital. Gracias. 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 ¿Lo veré de nuevo alguna vez? El hecho de que no quiera involucrarse, ¿qué tan lejos llegaría si la policía llegara a interrogarla? Verá, no sé absolutamente nada. Bien, entonces podrá prepararlo un poco de yeso de moldear. ¿Sólo lo mezclo? Sí, mézclelo, es todo. Creo que no es la inconveniente. Claro que no. Supongo que es parte normal de mi trabajo, ¿verdad? Desde luego. ¿Listo? Bien, ahora quiere darme un poco de ropa de Perry. Tal vez he ido demasiado lejos. Pórtese mal y llegue un poco más lejos. Aceptaré hacerlo, siempre y cuando sepa de qué se trata. En ese caso, usted va a dar un paseo, después de que traiga la ropa. Vamos, uno, dos y levante. Pesa bastante. Procúrenos soltarlo. Por las escaleras. Y no lo olviden, si alguien nos detiene... Sí, ya sé, pero y Doudon dijo que lo lleváramos. ¿Ya lo tienen? Sí. Ya. Gracias, muchachos. Bueno, es todo. Podría matarlo. Lo lamento. Ha venido a arruinarme todo. Mi vida, todo lo tenía bien resuelto. Y ahora está mezclada en sus tenebrosos asuntos, de repente. ¿Estás pensando lo mismo que yo? A control, creemos que está pasando algo malo. Templar aún está libre. Unos hombres acaban de sacar un bulto parecido a una estatua. Lo han colocado en el interior del camión. Síganlo, ve a donde lo llevan. ¿Ha entendido? Sí, control. Gracias, me siento mejor. Ahora, descifremos este asunto. Una persona, el señor X esperaba matar a Perry y a mí enviarme a prisión. Así que llamó a alguien que se parecía a mí, haciéndose llamar Simón Templar. Y en esa forma podría llegar a la vida de Perry. Además, oyó con su novia. Sí. Estableciendo unas relaciones de odio que acabarían en homicidio. Lo logró. Vaya individuo simpático el señor X. ¿Y cómo averiguamos quién es? Es mi nombre. Pero ese no es mi número. Seis, uno, dos, tres. ¿Hola? ¿Podría hablar con el señor Simón Templar? Habla Simón Templar. ¿Y ahora qué? Ahora llamaremos al directorio a ver si nos dan la dirección. Luego iremos por mi auto. No habíamos salido en cuatro meses, ¿verdad, George? ¿Cuál es la relación que lleva don George? Él me adora. Posiblemente esté muy celoso de usted. Yo también me siento celoso de él. ¿Qué va a decirle a ese individuo? ¿Cómo haría para encontrarle un doble a una persona? No sé qué haría. Quizá bajo un reflector. ¿Por qué? El directorio de actores. Hay la posibilidad de que este sujeto sea un actor y no un ladrón. Y si se le habla bien, cantará. El problema será volverlo a callar después. Retírense, por favor. Retírense. Dejen que los ambulantes puedan movilizarse, por favor. Por favor, retírense. ¿Qué pasó? Un hombre saltó desde arriba. Supongo que se suicidó. Un hombre saltó desde arriba. ¿Estás seguro de que George va a estar bien en el auto con las ventanillas cerradas? No tema nada. En la forma en que respira posiblemente vivirá hasta el día del juicio. ¿Ese hombre tiene que ver en esto? ¿Quién, George? No, el hombre que cayó del edificio. ¿Cuál edificio? Mi sargento lo iba siguiendo. Dijo que el cadáver era tan parecido a usted que daba repulsión. Pues era mi hermano gemelo perdido, muerto por mi perverso tío. Si espera engañar a la ley, no le servirá para nada. Corrijo, la ley es capaz de engañarse por sí misma. Y no hará estos de Perry Lowdon en ninguna parte. Supongo que tendremos que esperar a que se anuncien los elefantes. ¿Qué precios pagan algunas personas por estas monstruosidades? Aquí hay un cobro por 700 libras. Fort Jones pagó esto por algo que tal vez no era más que chatarra. Hay otra entrada en esa fecha. Dos mil libras al contado. ¿Qué pudo ser? ¿Bereficio de jubilación? Suponiendo que Perry Lowdon fuera un estafador. ¿Qué ideal sería esa forma para cobrar sus pagos? Diga si Finley Thorpe Jones lo contrató para matar a Perry. ¿Les molestaría si les pregunto quién es Finley Thorpe Jones? Propietario de una casa de juego rico y sin escrupulas. ¿Lo contrató? No, sin embargo Perry Lowdon está con vida y a salvo. Llamó. ¿Cuándo? Un momento antes de irnos. Ya se lo dije, se tropezó con una persona y los dos se fueron de paseo, así que tal vez sería mejor que se fuera a casa a dormir. Gracias, me quedaré aquí. Claude, tres son demasiados. ¿Se pueden ir? No se los impido. De acuerdo. Vamos, Casey. Pero no abandonen el universo. Quizá esas dos mil libras al contado sean la razón de la muerte de Perry. Vamos a averiguarlo. ¡No! 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 Oye, Perry, vamos a subir. Enrolla la alfombra. ¡No la alfombra! Lo único que tiene son unas cuantas tardes. ¿Ya se jodos que Perry nos va a recibir? No, de supuesto que no. ¿Por qué le interesa? ¡Pobre Dios! ¡No la alfombra! ¡No la alfombra! ¡No la alfombra! Lo único que tiene son unas cuantas tardes. Las miro. Pero él nos va a recibir. ¡No se jodos! No, pero él no tiene interés. ¡Vamos! ¡A, vamos! ¡A, vamos, vamos, vamos! ¡A, vamos! ¡A, vamos, vamos! ¡A, vamos! ¡A s, a, vamos! ¡A, vamos! A, vamos a quizás byłeity o' gewoon sitio que les toras! Esa es Pararemos en la esquina ¿Me acompaña? Oh, bueno, cuidará George Buenas noches Buenas noches ¿El señor Philly de Fabrión? Es su nombre, señor Simón Templar ¿Le gusta esperar? Gracias Sí, señor ¿Quiere acompañarme, señor Templar? Gracias Templar Espera un momento Sí, señor Es muy impresionante la colección ¿Cuál es la última obra maestra de Perry Lowdon? A su espalda ¿Y ahora, Templar? ¿Como cuánto pagaría por una cosa así? ¿700 libras? ¿Es usted adivino o es parte de su trabajo? Además, 2000 libras al contado adicionales ¿Por qué? Oh, la suma se me acaba de ocurrir ¿Está tratando de decirme algo? Tante, suponga que le explicara que Perry ha muerto Homicidio ¿Qué me podría usted decir a eso? Poco en realidad Ya había pasado su mejor época Por supuesto, eso aumentaría el precio de mi colección un poco ¿Cómo cuento es poco? Soy apostador, Templar, no asesino ¿En números redondos? No ¿Dos o tres mil libras que me puedo ganar aquí en menos de una semana? Perdió el rastro en alguna parte Ese podría haber otro motivo ¿Qué otro motivo? Chantaje R. y Lodon chantajearme ¿Con qué base? No lo sé, pero si lo hacía lo averigué Así que será mejor que me lo diga ahora Templar, si hubiera asesinado a Lodon y usted me acusara de ello No iba a dejarlo salir de aquí He ahí la respuesta Si quiere quedarse y apostar, le prestaré una chaqueta adecuada Gracias, pero... El encaje me da fiebre de heno ¿Qué opinas de eso, Bonnie? Me está amenazando, Bonnie ¿Por qué? ¿Por qué vino a verme? Si Perry Lodon ha muerto, debe haber algo en su muerte que me implica a mí Debo averiguarlo Escuché ¿Aseguras que la suma de dos mil libras no significa nada para ti? Nada, señor Bonnie, revisa los libros Averigua todo este asunto desde el principio hasta el fin Espero un informe completo Está bien Y mientras lo haces, que alguien vigile a Templar Sí, señor ¿Eso es Fini Thorpe Johnson? Sí Esos tipos han logrado colocar una cámara de televisión en su estudio Ya entiendo La cámara la pusieron en la escultura de Perry Lodon Bien, me retiro Pórtate bien Sí, hasta luego Sí, hasta luego Eso explica las dos mil libras ¿Se refiere a que esos hombres abonaron a Perry para que pusiera una cámara de televisión en la escultura? O su patrón ¿Por qué? La escultura fue pedida por Fini Thorpe Johnson Ellos sabían que la iba a poner en su estudio junto con el resto de sus obras Desde ese instante ellos podrían vigilar sus movimientos Buenas noches Buenas noches La rutina, Oswala Bien Buenas noches Buenas noches Señor Charles Simpson aquí Han llegado los paquetes acostumbrados Gracias, señor Buenas noches, señor ¿Le puedo servir en algo? Sí, pero no estoy seguro de estar en el edificio correcto Busco al señor Berstein No, señor No es aquí Bueno, tal vez es Berstein Sé que empieza con Ber o algo así No, señor Pues de la terminación no me acuerdo La puse en un pedazo de papel y lo he perdido ¿No lleva usted un registro? Es muy confidencial, señor Lo siento Vaya ¿Qué puedo hacer? Lo lamento, señor No puedo ayudarlo ¡Oiga! ¡Espere! ¡Esta! ¡Espere! ¡Espere! Vaya Creí haber conocido la peste El lujo y la corrupción Tal vez me equivoqué en el piso Disculpen ¡Espere! 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 Buenas noches, señor Templar ¡Espere! 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 No, no es un fantasma Solo yo Permita a mis hombres que lo registren Me da gusto que viniera Le diré Iba a ser una lástima enviarlo a prisión Sin que supiera que fui yo el que lo arregló todo Además, no soy tan fácil de matar como se imaginaba Gracias a usted, tengo una cicatriz de cuchillo de 5 centímetros de largo en mi espalda ¿Cómo considero que el forense le diera un certificado de defunción? Con el poder Tengo un archivo de todos los individuos que significan algo en Europa Sí, pero yo me acuerdo que personalmente destruí ese archivo Y yo personalmente dejé copias en una caja fuerte en Ginebra Gracias, Shard Tengo esas copias en mi poder Y me ayudarán a extender Mi imperio Tal parece que eso incluye al señor Finley Thorpe Jones Dígame una cosa Sobornar a Perry Laudon para poner una cámara en su escultura, lo entiendo Pero luego asesinarlo y buscar un doble para así hacerme culpable ¿Por qué? El señor Finley Thorpe Jones es un hombre excepcional y muy joven Necesitaba conseguir una lista de sus fallas por razones especiales Y creo que la única base para todo este concepto era su obsesión por la escultura moderna Así que... A usted solo lo agregué por venganza Es una equivocación ¿Así lo cree? El inspector Till sigue muy de cerca mis pasos Así que si usted me mata será aprendido ¿A mí? A Bob Fogler no existe Ha muerto La policía suiza lo juraría Además, no voy a asesinarlo Voy a entregarlo a la policía Ahora sujételo Carl No debe alarmarse Es solo un calmante para sujetarlo con facilidad ¡Atrámenlo! 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 ¡Atrámenlo pronto! ¡Ya basta! ¡Déjenlo ir! ¡Ya basta! ¡Déjenlo ir! Son unos tontos, retírense, déjenme Scott Van Jar Comuníqueme con el inspector en jefe, por favor Ah, Claude, creí que aún iba a estar en la fiesta No, fui a la oficina y recibió otra llamada telefónica Se está haciendo popular, anónimo al menos El que llamó me habló de un asunto muy interesante que ahora voy a investigar ¿No lo dijo con fuerte acento alemán? ¿Por qué lo dice? Se me ocurrió Al auto, suban ambos Depósito de muebles Ah, qué bien, ya llegaron Ahora veremos qué le pasó a Perry Lowden Adelante Lamento esto, Simón Oh, no es nada Ya veremos Claude Hay algo importante que esperaba decirle Vaya, mejor tarde que nunca ¿Qué es esto? A mí ellos rubios en su abrigo ¿Qué parece su esposa? Ay, no Ya, no ¿Qué parece su esposa? ¡Abranlo! Claude, no sé lo que iba a comprobar con eso Pero si no lo pueden soldar de nuevo Serán seis meses de su precioso salario Lo que le van a cobrar ¿No retiramos? ¿Vamos, Jack? Gracias 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 Claude volverá tan pronto se le pasa el show Así que tenemos que seguir nuestro plan rápidamente Ya no sé cuál era, ¿plan para qué? Pues buscar al verdadero culpable A Fogler Vamos, hay que ir con George ¡Gracias! 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 ¿Por qué le parece este rol? ¿Puede hablar? ¡Oh, es lindo! Yo me quedaré con él ¿Quién quiere quedarte con todo? Por favor. ¡Ay, me voy a hablar! ¿Y qué botón lo aprendiste? ¿Por qué no terminas basarme abstracta mientras llevamos a Dios a dormir? ¡Tenga cuidado! ¡Esta cuñeta es mía! ¡No, no! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Déjalo! ¡Aquí a mí! ¿Qué pasó con la fiesta? ¡Sigámosla! ¡Sí, vamos! ¡Hemos terminado la pintura uva! ¡No soy modelo! ¡No soy modelo! ¡Soy de carne y hueso! ¡Vamos! ¡Acompáñame! ¡Sí, en un momento! ¡No soy modelo! ¡Soy de carne y hueso! ¡Oh, Simón! ¡No resisto esto! ¡Están dementes! Se me ocurre una idea. Sé la forma de escapar. ¡Sí, en un momento! ¡Oye, vamos para allá! ¡Vamos! ¡Venga, todos! ¡No puede depender de ellos! ¡No hace falta! ¡Ya los convenceré! ¡Ah, ja, 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 Creo que sería conveniente que se sentaran todos. Les voy a contar una historia larga y extraña. Escuchen. Buenas noches, milón. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, milady. Buenas noches. Bien, son los últimos. Sí, es verdad, son los últimos. Puede cerrar ya. No puede el mentejo, aquí sale. No puede el mentejo, aquí sale. No puede el mentejo. No cerraron en posición de subir. Puede sus precauciones. Y si, ¿ahora qué? Plan B. ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias. 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 ¡Yo! ¡Cásper! ¡Todos! ¡A la cara! ¡Llévenlo con mucho cuidado! ¡Llévenlo con mucho cuidado! ¡Méctoria, pónganlo en ese armario! ¡Allí encontrarán vino! ¡El Tadisco está por allá! ¡Suscríbete al público! ¿Qué es lo que pasa? ¡Correr! ¡Correros! ¡Vengan aquí! ¡Tontos! ¡Unos costaños nos invaden! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Correros! ¡Unos costo! ¡Ha! ¡Qué es lo que sucede aquí! ¡Han perdido la razón! ¡Mahrad al policía y a la administración! ¡Dentrar! Debí adivinar que ustedes saben esto Bueno, llega un momento Bowler citando una frase Cuando todas las partes deben enviarse en ayuda de un hombre ¡No te majas! Consígueme despertar esto ¡Vámonos con don Charlie! Devuélvame eso Mi gobierno va a tener mucho que decir sobre esto Inspector, el jefe tendrá mucho que decir Claude, ¿no cree usted que todo esto parece algo raro y extravagante? Escucharé sus explicaciones en la captura Escuchará mis explicaciones ahora Él es Fogler, Adolf Fogler ¿Fogler? Aquí está un microfilm de personas que nos interesan De Perry Lowdon y de Fanny Thorpe Jones No sabe de qué habla ¿No se da cuenta de que ahora solo trata de salvarse? ¿Fogler? ¿El verdadero Fogler? Él mismo, después lo domará Mientras tanto, tal vez quisiera echar un vistazo a ese armario ¿Quién es? Perry Lowdon Fogler lo mandó a asesinar para mantenerlo quieto ¿No se da cuenta de que miente? Si de veras miente, cualquiera que sea su nombre no tiene por qué temer Ahora si es que está diciendo la verdad Claude, yo siempre digo la verdad Bien, debo volver con Casper y George Se sentirán solos Oh, no, no lo hará La voz de Casper y George se quedará con personas normales Si es que son personas de verdad ¡Combia! La voz de Casper y George se quedará con personas normales ¡Combia! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!